Sin ti de veras Me siento muy extraño Te pertenece estar por siempre a mi lado Contigo soy feliz Tú eres la causa por la cual yo sonrío La que a mi vida ya le puse un motivo Dueña de mi existir De veras llegaste justo en el momento Cuando me encontraba solo y sufriendo Hasta que te conocí Yo te prometo que siempre voy a amarte Te cuidaré nunca voy a defraudarte Contigo hasta el fin Música Me cautivaron tus ojitos borrados Tu pelo largo y la miel de tus labios Contigo soy feliz Música Tú eres la causa por la cual yo sonrío La que a mi vida ya le puse un motivo Dueña de mi existir Música De veras llegaste justo en el momento Cuando me encontraba solo y sufriendo Hasta que te conocí Yo te prometo que siempre voy a amarte Te cuidaré nunca voy a defraudarte Contigo hasta el fin Música 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 Música